La maestría en gerontología cuenta con la facilidad o cuenta con las herramientas requeridas para que se pueda estudiar a la población meramente adulta o mayor y sobre todo brindarle todos los requerimientos necesarios para brindarle mejor calidad de vida. Una atención de manera multidisciplinaria debido obviamente a los requerimientos tan importantes que requiere esta población. Me parece que estudiar gerontología como una maestría es un área muy importante para México dado el cambio de la pirámide poblacional cada vez se va incrementando el número de adultos mayores y eso hace que los servicios de salud van a requerir a lo largo de los años o en un tiempo no muy largo muchos profesionistas especializados principalmente en gerontología ya que si bien hay geriatras estos son médicos especialistas en enfermedades y los gerontólogos hacen una evaluación más integral de los adultos mayores. La ventaja que tiene la maestría en gerontología es que contamos con una población de psicólogos, médicos, odontólogos y fisioterapeutas. Aparte tenemos otras áreas seguramente también que juegan un papel importante como son ingenieros y como son también una actuaria. Entonces este campo transdisciplinario nos ayuda a que obviamente podamos brindarle ciertas herramientas desde diferentes perspectivas a los adultos mayores para obviamente brindarles una mejor atención. ¿Por qué estudiar en la ULA? Bueno, yo conozco el programa de la ULA y me parece que es un programa muy integral y importante que es la metodología de la investigación que les permite a los alumnos tener herramientas para poder hacer proyectos de investigación a futuro que puedan servir para resolver problemas y preguntas de salud relacionadas con la gerontología. La ULA tiene la ventaja de contar con procesores, con docentes que son muy comprometidos con sus áreas, con la parte de que cuentan con mucho conocimiento, con mucha experiencia que pueden estar brindándoles a los estudiantes para que en un momento dado pues obviamente ellos puedan brindar todos esos requerimientos en las áreas de oportunidad que se requieren. Yo creo que los alumnos que ingresan a este campo son alumnos que tienen esa sensibilidad hacia los adultos mayores. Entonces ese hecho ya los hace como especiales, ¿no? Porque no toda la gente le gusta trabajar con adultos mayores y las personas que entran aquí, o sea los alumnos, pues tienen esa calidez de vida.